Mano arriba. Hola. Alúmerse, por favor. Ahí está. Ya. Vamos. Avancemos. Hay que ir adelante con la linterna. ¿Quién va adelante con la linterna? Tendemos una. La música sale interna. Ahí está. Oye, cuidado aquí, chiquillos. Cuidado aquí. Vamos a los cachos. ¡Mirad! Alúmer, por favor. Hay agua. 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 Cuidado. Alúmer, por favor. Alúmer el agua. Alúmer el agua, por favor. Vamos a cerrar el anino. ¿Quién sabina? ¿Quién sabina? ¿Quién sabina? Buenana. ¿Quién sabina? Está lleno de agua. No, está lleno de agua. Mejor lo vas a hacer. Ya, bueno. Está lleno. Está lleno. ¿Quién sabina? ¿Quién sabina? ¿Quién sabina? Un acueducto. Ah, es profundo. Está lleno de agua. Llega a retiro. No, no traje el... Está lleno de agua. Está lleno de agua. No traje suya tan rubia. No. El snorkel. Y no tiene... Vida. Ah, queda acá. Sí, queda acá. Sí, queda acá. Oye, sí. Hay unas movedizas. Ah. Súper dramática. Este tiene... Tiene piedrecida, pero llegan hasta ahí nomás. ¿Sí? No hay más allá. Se pregunta esta cuesta. ¿Qué? No, no hay, pero no hay huella. ¿Carlita te acuerdas de...?